En el día de hoy, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco de Macorís, ha convocado a un encuentro con la prensa. En virtud de que hace ya años la Asociación Dominicana de Profesores ha venido denunciando los males que afectan la escuela y su buen funcionamiento de manera directa. La carencia de personal docente en los centros educativos de esta demarcación geográfica ha provocado que más de 10 centros educativos estén o en suspensión de docencia o en recorte de horario. Algo que es inaudito y no tiene ninguna explicación lógica, ya que cientos de postulantes de esta regional 07, del distrito 0705 y 0706 están demandando ante el Ministerio de Educación que se le nombre o se le haga efectivo su nombramiento después de haber aprobado el mismo. Pero las autoridades del Ministerio de Educación no hacen caso omiso a esta realidad. Actitud que demuestra que el actual Ministro de Educación, Ángel Hernández, entiende que esta entidad es una entidad financiera no educativa y de gran valor y convicción social. El mismo ha anunciado en años anteriores que le sobra presupuesto. Y donde sobra presupuesto hace falta gestión, hace falta política pública, hace falta responsabilidad gubernamental. Otro tema lo es el personal de apoyo administrativo. Situación que la provocó el actual gobierno a su llegada en el 2020, ya que canceló promedio del 80% de este personal, el cual no ha sido respuesto en su totalidad. Situación que gravita de manera negativa sobre la escuela pública. Y es que los docentes deben dejar de lado la labor docente para entonces dedicarse a fregar los trastes en los que los niños van a almorzar, a limpiar el patio, a hacer la función de jardinero, portero, guardián o conserje. Los recursos descentralizados. Un tema neurálgico que también afecta el buen funcionamiento de la escuela pública. Hace ya más de seis meses que los directores, equipo de gestión y junta de centro no reciben tan solo un centavo mediante este concepto.